Y el Isidro Metapan hizo valer su localidad y lo ganó 2 a 0 a los Toros de Luis Ángel Firpo. Ahora suma 12 puntos dentro de la tabla y estas son las declaraciones después de los 90 minutos. Un partido muy difícil en casa, pero venimos trabajando de la mejor manera durante la semana para hacer las cosas bien el día del juego y se dio el resultado. Se lucha hasta el final y ya es cuestión de aprovechar las oportunidades y estar lo más concentrado posible. Lo que nos sucedió en el partido anterior, pero hoy revertimos y nos quedamos con los 3 puntos en casa. A pesar de que veníamos de una derrota de local, creo que eso fue un golpe duro para nosotros. La meta que teníamos era no perderte local, aunque pasó y creo que pasó en un buen momento, comenzando el torneo para que nos diéramos cuenta que no somos perfectos y podemos mejorar las cosas. Muy bonito grupo, nos llevamos de la mejor manera. A pesar de que siempre hay problemas, altos y bajos, creo que el Estados Unidos nos ayuda bastante adentro del terreno de juego y aquí lo pudimos reflejar en este partido, que cambiamos el chip, cambiamos la mentalidad después del partido pasado y pudimos ganar. Los Toros no pudieron con el Isidro Metapan en casa y se quedan con 9 puntos dentro de la tabla. Ahora solo queda esperar la próxima jornada. Con imágenes de Elías Girón, para Fanáticos Plus, Rodrigo Vélez. Gracias.